El legado de Suiza, aquí en Argentina, data de muchos años atrás. A partir de la mitad del siglo XIX, se habla de 1855-1856, durante varias décadas, miles de ciudadanos suizos eligieron la Argentina como destino. Llegaron y encontraron una segunda patria aquí. Buscaron aquí, en Argentina, un nuevo futuro. Así nació, por ejemplo, Esperanza, aquí en la provincia de Santa Fe, y muchos de los colonos recién llegados se instalaron en Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Y después, al principio del siglo XX, hubo otra ola de migración desde Suiza, pero esa vez a Misiones. Y los suizos dejaron su patria para tratar su suerte con el oro verde en la provincia de Misiones. Entonces, en esa época ya hubo muchas idas y vueltas, es decir, muchos intercambios que contribuyeron a la creación de lazos duraderos y sostenibles. Así, durante mucho tiempo, los inmigrantes de origen suizo solían enviar a sus niños a las universidades en la madre patria, manteniendo de esta manera no solo el contacto, pero si no, enriqueciéndola con influencias argentinas. Tenemos 16.000 suizos registrados en la embajada, y así es la colectividad suiza más grande en América Latina y la quinta fuera de Europa. Pero esos suizos que están registrados aquí están muy bien organizados, tenemos más de 50 clubes, asociaciones. Argentina se caracteriza por una variedad geográfica y climática que es extraordinaria y la convierte en uno de los pocos lugares en el mundo donde se ofrecen, en algunos sitios, las mismas condiciones de producción que en el corazón de Europa. Así es posible de fabricar aquí el famoso Bündnerfleisch, es lo mismo que en las carnicerías de St. Moritz. Pero tenemos lazos también muy intensos si miramos la economía. De la A de ABB hasta Z de Zanella, que está fabricando motos exclusivas, más de 80 empresas suizas desde mucho tiempo ya están aquí en la Argentina. Suiza es el inversor número 6 y son alrededor de 30.000 empleos. No solamente damos la posibilidad a 30.000 personas de ganarse la vida, sino podemos también ofrecer al mercado argentino productos de la calidad y la marca de Swissness. Pero la Argentina no es el único país donde somos muy presentes. Tenemos más o menos 800.000 suizos que viven en el exterior y todos esos son embajadores para Suiza. Y les agradezco muchísimo por todo lo que están haciendo. Y tenemos un grupo que son embajadores muy especiales. Y hablo de la Guardia Suiza del Santo Padre en Roma, donde tenemos hoy con nosotros. Y te agradezco otra vez, Daniel, muchísimo de estar con nosotros. La Guardia Suiza, que desde más de 500 años está protegiendo al Santo Padre. Y les puedo asegurar, porque él no lo puede decir, pero yo lo puedo decir, le estamos protegiendo muy bien su Papa. Muchísimas gracias. Gracias.